Mañana a partir de las 18.30 se hará la quinta entrega, la vigésimo quinta, así se dice, entrega de los premios María Guerrero. Premios que entrega la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. Por ello estarán ahí su director y subdirector, Rubén Correa y Claudio Gallardú. Y como también cuenta con el auspicio de la oficina cultural de la Embajada de la España en Argentina, va a estar el embajador de España, el señor Román Oyarzún Marchese. Ahora, más allá de las autoridades, de lo que se va a hablar y lo que se va a respirar en ese único teatro nacional que tiene la Argentina, es precisamente a las mejores producciones del último año. Así habrá ternas a rubros como Premio Revelación, Mejor Autor Argentino, Mejor Escenógrafo, Mejor Iluminador, Vestuario, Actriz de Reparto, mi voto para Victoria Almeida por Espejos Circulares, Mejor Actor de Reparto también, puedo volver a votar Guillermo Arengo por un tranvía llamado Deseo, Actriz Principal, Actor Principal y Mejor Director. Todos ellos serán los rubros entonces que estarán premiándose mañana a las 18.30 en uno de los premios más queridos por el Teatro Argentino. Vigésimo quinta entrega entonces de los premios María Guerrero a lo mejor de la producción teatral.